Viví una mentira, oye mujer No sé por qué fuiste así con mi querer Pero en el juego del amor Unos vienen y otros van Y hoy me ha tocado a mí Tú vas por la vida riendo, cantando victoria Para mí, una experiencia más Si fui derrotado, no quiere decir que jamás Voy a ser feliz En tu vida de coqueta, yo fui un hombre más Y en tu libro, mi nombre escrito está Pero si hoy yo sufro, mañana seré feliz Todo aquel tiempo que viví, será victoria Pero si hoy yo sufro, mañana seré feliz Todo aquel tiempo que viví, será victoria En el juego del amor Unos vienen y otros van Así es la vida, mamita Tú no la puedes cambiar En el juego del amor Unos vienen y otros van Todo ese tiempo perdido Lo voy a recuperar En el juego del amor Unos vienen y otros van Se te acabó el jamón Vas a tener que bregar En el juego del amor Unos vienen y otros van No cantes victoria ahora Sin lo que pueda pasar En el juego del amor Unos vienen y otros van No se juega con candela Porque la candela quema En el juego del amor Unos vienen y otros van Hay sorpresas en la vida Y la tuya ya vendrá Música En el juego del amor Unos vienen y otros van En el juego del amor Siempre no puedes ganar En el juego del amor Unos vienen y otros van Si ya te eché de mi lado Otra a mi lado estará En el juego del amor Unos vienen y otros van Bien sabes que en esta vida Con experiencia se aprende, mamá En el juego del amor En el juego del amor Unos vienen y otros van Como dijo aquel señor El último que ríe, ríe mejor Música 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 Música